...político tras la reunión de su canciller con Edmundo González Urrutia. Francisco Palmieri, el jefe de la misión de Estados Unidos para Venezuela. El mundo sabe la verdad sobre el 28 de julio y es que Edmundo derrotó a Nicolás Maduro por millones de votos. Mil videos de la elección presidencial en Venezuela comprobarían el holgado triunfo de la oposición. Esto es Macedonia del Norte. Les recomiendo que entren a la página. Bueno, si usted quiere ratificar quién ganó las elecciones el 28 de julio, entra a esa página y basta ver mil videos de personas leyendo el acta. Leyendo el acta. Una web creada por un ingeniero venezolano permite corroborar resultados de las actas de la elección de julio con videos de funcionarios y testigos de más de mil centros de sufragio. En casi todos hay algarabías y de la gente y de testigos por la victoria del opositor Edmundo González Urrutia. El partido político centrado planteó al parlamento oficialista la destitución de directorio del Consejo Nacional Electoral. Voy a irme un poco a esta nota. Yo creo que es lo mismo, digamos, eso no sé si ustedes creen que sería adecuado o correcto que ese directorio sea destituido o no tiene para lo que viene en Venezuela. Me gustaría saber. a ver qué opinión tienen ustedes aquí le digo concentrados Enrique Mar y lidera el presidente del parlamento chavista Jorge Rodríguez quien es el principal operador político del gobierno de Nicolás le planteamos en una carta al presidente de la asamblea nacional que era importantísimo que la asamblea nacional hiciera un análisis riguroso de lo acontecido en el CNE el 28 de julio y que fruto de ese análisis este CNE sea destituido y que fuera designado un nuevo CNE de acuerdo con la constitución dijo Mar que en un foro organizado por el centro de estudios políticos de la Universidad Católica Andrés Bello bueno esto se los comenté ayer lo de Borrell ante un insulto que le dio Dios dado cabello el señor Borrell dijo quien es Dios dado cabello no merece que le conteste quien es el un poco descalificándolo como mandándolo al basurero para Pepe Mujica Venezuela y Nicaragua son indefendibles el día de hoy no hay peor cuña que la del mismo palo que un líder de la izquierda latinoamericana probado 15 años estuvo metido en una cárcel de esos años estuvo años en un hueco hicieron un hueco le tiraron un colchón metieron como 4 o 5 dirigentes de los tupamaros de la época en Uruguay y les pusieron una reja encima como están los militares en fuerte en creo que fuerte Huacaipuro y Pepe Mujica hoy líder de la izquierda latinoamericana dice que Nicaragua los gobiernos de Nicaragua y de Cuba son absolutamente indefendibles absolutamente indefendibles te digo que no coloque yo acá permítame un segundo mis queridos hermanos porque hay cosas que debemos colocarlas para vestir vestir nuestro programa permítame un segundo es que la ausencia de Yasmín Yasmín me hace falta pero le dije vete a la clínica porque más importante está tu mamá tu mamá es más importante que estar en el programa el programa yo lo hago pero tú tienes que ir a ver de tu mamá y ella está viendo de su mamá bueno en España las autoridades detienen a Víctor Aldama por el caso Collo y lo vinculan con Delcy Rodríguez Víctor Aldama intermedió entre la vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez y altos funcionarios del gobierno español entre ellos el ex ministro de transporte José Luis Ábalos y el presidente el señor Pedro Sánchez según el mundo España de España la guardia civil concluye que el viaje de Delcy Rodríguez lo montó Aldama y lo autorizó Sánchez el comisionista ejerció de correa de transmisión entre la vicepresidenta venezolana y el entonces ministro Ábalos en este escándalo la conversación contiene asuntos de gran sensibilidad para ambos interlocutores destaca la unidad central operativa de la guardia civil española entre otros tratarían temas ligados a la compra venta de oro venezolano añaden los investigadores que destacan que en esos mensajes Aldama se refería al oro como el amarillo la guardia civil ha intervenido además un mensaje enviado por Ábalos a Sánchez en el que le informaba de la realización de la visita referida poniendo en valor que se estaría consiguiendo el cobro de deudas de empresas españolas en Venezuela en particular de la empresa Duro Felguera Sánchez dio su ok para que Delsi Rodríguez llegara a España en el 2002 Delsi Rodríguez gestionaba la venta de 104 lingotes de oro por un valor de 68.4 millones de dólares a España Pedro Sánchez al parecer habría dado permiso de aterrizaje pero por otras razones así que aquí queda ese inmenso tufo a corrupción o a un pago este es el viaje de las maletas las maletas parece que no eran maletas no eran la gushy de María Corina eran las maletas de oro o cargadas con ligotes de oro los ligotes de oro no se pueden meter en maletas porque eso un lingote de oro pesa mucho cualquier maleta se rompería pero en todo caso ese es el escándalo que hay en España y en Venezuela obviamente de coletilla sobre el tema de la visita de Delcy Rodríguez cuando estaba sancionada en Europa y el pago de la bicoca de 68.4 millones de dólares en 104 lingotes de oro será por eso que Delcy viaja en un avión tan grande ella sola con los guardaespaldas y sus periodistas me hago me hago la pregunta ¿no? porque el puro dice algo acá fuentes periodísticas de todo crédito en Maracaibo nos indican que hoy viernes 11 de octubre Juan Carlos Fernández irá a mi tico con su señora esposa ya reservo la mesa número 7 dice él tengo poco más de dos meses que no veo la luz del sol que no veo la calle la gente dice que es fácil trabajar en Venezuela el secretario general de la OEA cargó contra el régimen de Nicolás Maduro por secuestrar y torturar menores en Venezuela eso lo dijo el señor Guterres que cargó duro contra Maduro por el tema de los menores de edad que están presos y pasados a juicio en Venezuela por los supuestos delitos de instigación al odio y actos terroristas por los las protestas del 30 de julio y 31 de julio en Venezuela que dejaron algo así como 2.000 presos 1960 según el foro penal y unos 24 o 25 fallecidos por cierto debo mencionar que las familias de los fallecidos no se pronuncian el gobierno dice que son de ellos y la oposición dice que son de ellos pero no se pronuncia ningún familiar de los fallecidos no sé por qué me queda esta pregunta allí me queda esta pregunta Diosdado Cabello sobre los menores detenidos no habrá impunidad o sea pagan la factura no va a haber impunidad aquí no hay perdón ¿dónde está el derecho a la protesta? si alguien me ayuda allí ¿dónde está ¿dónde está mis queridos amigos el derecho a la protesta en Venezuela? toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos y opiniones de viva voz papá 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 el estado localizará papá la religión y el derecho a nadie podrá toda persona tiene derecho a la protección de su honor toda persona tiene derecho a la conciencia y a manifestarla salvo que su práctica afecte su personalidad en la opción de conciencia toda persona tiene derecho a reunirse pública y primeramente toda persona tiene derecho a la protección toda persona tiene derecho a exigir peticiones toda persona puede transitar libremente y por cualquier medio en el territorio nacional aquí está toda persona toda persona tiene derecho toda persona tiene derecho la pregunta es ciertamente toda persona tiene derecho dejo la pregunta y continúo mis queridos hermanos hablamos de muchachos muy jóvenes dice el foro penal que contabilizó 230 presos políticos en Yare 3 ayer estuvo visitando el presidente del foro penal a la cárcel Yare 3 Edmundo González no olvidamos a Rocío Sanmiguel ni a los 2000 detenidos luego del 28 de julio palabras del señor Edmundo González vamos a ver un poco creo que fue en su cuenta pero de todas maneras voy a irme a la nota para pasárselas a todos ustedes mis queridos hermanos leo rápidamente que ajá acá la foto dice acá el mundo González pero tiene origen quiero ver el origen porque no veo la nota de dónde viene porque creo que es importante que ustedes desde a Rocío ni a los 2000 detenidos los injustos de derechos humanos sigue en el centro de torturas el helicoide ella fue acusada sin poder designar a sus abogados desconfianzas así que ahí está lo dicho por Edmundo González en su cuenta quería leer lo que dijo el periodista pero son temas de periodistas de puntos de vista no me interesaba en seco para ustedes que ustedes escucharan lo que sencillamente dijo Edmundo González la reportera gráfica Daisy Peña fue llevada a un hospital tras descompensarse en la cárcel la cárcel es dura la cárcel es brutal las cárceles venezolanas siempre en la primera en la segunda en la tercera y en la cuarta y en la quinta república han sido horribles y las cárceles donde han depositado los políticos en Venezuela siempre han sido